Sonríe pa' la foto pero a ti te falta algo Toma y la capilla y tú sabes dónde buscarlo Un puto vicio que no puedes controlarlo Mi nombre siempre va a recordarlo Yeah, yo soy tu weekend Cada vez que llego bajo que las cosas se compliquen De nuevo ahora caíste Baby yo soy tu weekend Cada vez que llego bajo que las cosas se compliquen De nuevo ahora caíste, viste Soy una maldición pero qué bendición Tú viéndome y yo viendo la televisión Mi cama era la radio y yo era la canción Tu boca sabe que mi piel es tu adicción Eso es lo que tú buscas Lo malo sabe bueno y es lo que te gusta Me ajusta tu tiempo y en la cama tú me ajustes Si le pares de hablar han cuidado con las preguntas Yo soy tu weekend Cada vez que llego bajo que las cosas se compliquen De nuevo ahora caíste Baby yo soy tu weekend Baby yo soy tu weekend Cada vez que llego bajo que las cosas se compliquen De nuevo ahora caíste, viste Y como soy egoísta También quiero complicarte la semana Para no quedar con ganas Y eso es que no afectan por las cosas que hacer Misión y motel Soy la dirección donde te pueda Perder mis posiciones en tu mente recatan Hacerte lo bien pa' pedir eso se trata Soy adicta a la locura y tú eres loco Como Nicki travesura Yo me noto Te enchulaste y ya estás reportándote No se ven, no se ven por qué Yo soy tu weekend Cada vez que llego bajo que las cosas se compliquen De nuevo ahora caíste Baby yo soy tu weekend Cada vez que llego bajo que las cosas se compliquen De nuevo ahora caíste, viste Checa Dímelo Flow Dímelo Saban VK Noise Let's go Hey!